Sí, pero resulta contradictorio, porque usted me comentó dos casos concretos, Murcia y Castilla y León, donde las condiciones laborales son mejores que las de Madrid. Quizás la señal pública madrileña es la más tensionada de todas. Y estamos hablando de un mismo partido político, en este caso del Partido Popular. Bueno, esto viene un poquito a la fragmentación autonómica. Le pasa también tanto al PSOE como al PP. Es decir, aunque son un solo partido nacional, su comportamiento en las diferentes comunidades autónomas es distinto. Ojalá tuviéramos una interlocución como en Castilla y La Mancha o en Murcia con este color político. Pero también hay problemas a nivel del gobierno central en otros colores. Digamos que ningún color ha cuidado especialmente a la sanidad. Nos han utilizado para ponerse medallas, no hizo falta ni siquiera utilizarnos. Nosotros mismos nos lanzamos en la pandemia a atender como se pudo, incluso y por desgracia con fallecimientos, por no disponer de equipos de protección individual suficientes. Y nadie termina de abordar los auténticos problemas, porque la administración central a veces le echa la culpa a las autonomías, que la tienen porque la sanidad está transferida y yo diría que la tienen en su mayor parte, pero las autonomías también le echan la culpa al gobierno central y unos por otros la casa sin barre. Yo creo que a esta altura de la entrevista podemos hacer un resumen y me gustaría tener la opinión suya, Ángela, en relación a, en pocas palabras, cuál es el modelo sanitario que se quiere imponer en la Comunidad de Madrid, que quiere imponer en este caso la presidenta regional, el Partido Popular, con Díaz Ayuso a la cabeza. Son conjeturas, porque esta pregunta la tienen que responder ellos, pero ya hace muchos meses, ya hace muchos años, desde que, pues, Lamela, Güemes, después Javier Fernández Laschetti, luego hubo una época más de diferentes consejeros que quizás no andaron tanto en este camino, pero desde que está Enrique Ruiz Escudero yo creo que han vuelto a entrar en él. Yo creo que ellos no creen en la gestión, en la gestión directa, en la gestión directa del servicio público, de la sanidad, y ellos lo que ven es un nicho de negocio, ellos quieren externalizar esta gestión. Y aquí sí que hay que destacar que otros países que han externalizado la gestión de los servicios sanitarios, como Inglaterra, por ejemplo, pues hay estudios que demuestran un empeoramiento de la esperanza de vida al haberlo hecho. No quiero demonizar tampoco la gestión privada, porque hay excelentes profesionales y excelentes iniciativas privadas, tanto en el ámbito público de estos modelos PPP como en el ámbito privado-privado de otras formas de gestión. Pero sí que creo que habría que darle una vuelta a valorar con estudios los resultados en salud de los diferentes modelos y poder actuar de una forma científica para elegir los modelos de gestión, no simplemente por las querencias partidistas de los diferentes gobiernos. Durante estos últimos meses yo le he escuchado a usted hablar de una gestión líquida de la sanidad madrileña. ¿Usted a qué se refiere con este concepto? Bueno, desde la última semana, que es cuando el consejero habló de la sanidad líquida. Pues cuando hemos visto lo que es, esto viene por un concepto de modernidad líquida, en la que se pasa de un concepto comunitario a un concepto cada vez más individualista, y entonces se nos puede escapar el futuro entre las manos, como el agua es de donde surge. La sanidad líquida es un concepto que se utiliza en másters de sanidad, pues para decir con bonitas palabras que las tecnologías abren nuevas oportunidades de negocio dentro de la sanidad. Ojo, no demonizo tampoco las nuevas tecnologías, son herramientas, pero no me gustaría que se utilizaran para sustituir a profesionales médicos de enfermería, o sanitarios o no sanitarios. Creo que son herramientas que tienen que venir a ayudarnos en el día a día de atender a los pacientes, pero que nunca pueden sustituir a un profesional y a la relación médico-paciente. Como pueden ser las consultas telefónicas, que no todo lo entiendo, había algunas reivindicaciones de pacientes y también de profesionales médicos que decían que no todo se puede resolver con el modelo de llamada telefónica. Eso es, por ejemplo, pero eso no quita para que si tú y yo tenemos una buena relación médico-paciente, le he visto o le estoy explorando en una consulta, pues una vez que ya hemos hecho esa parte, pues por ejemplo pueda dar los resultados para un preoperatorio o pueda consultarme una duda el paciente. Todo eso creemos que hay que fomentarlo, pero basarlo todo en que la tecnología va a ser la respuesta, sin un auténtico modelo sanitario y sin una auténtica apuesta por la sanidad, que es lo que echamos de menos en la Comunidad de Madrid, pues se quedará muy cojo. Me quedan dos preguntas tan solo para, en este caso, concluir la entrevista. Ángela, en concreto, ¿qué opinión le merece a usted el tratamiento que está teniendo de los medios de comunicación? En muchas ocasiones se está haciendo mención o se refieren conflictos en otras autonomías, como hemos hablado anteriormente, donde finalmente se han desconvocado estas huelgas o estas protestas. ¿Usted entiende que es una forma de evitar que el gobierno regional asuma un determinado desgaste político y un coste a su gestión o a su falta de intención de conversar con vosotros? Bueno, yo creo que cada medio tiene su línea editorial y esto daría para una entrevista absolutamente diferente y en la que seguro que tú me podrías contar muchísimas más cosas de las que puedo contar yo. Nosotros estamos agradecidos a la cobertura mediática que se ha hecho de todo esto. Hay que pensar que los médicos en esto hemos estado un poco solos, porque no hemos estado acompañados por el resto de las categorías sanitarias, que somos un sindicato médico profesional de carácter autonómico y que llegamos hasta donde llegamos. Y nos hemos sentido bien tratados. Nosotros además siempre hemos atendido a todos los medios. No hemos puesto cortapisas a ningún tipo de medio que se acercara a nosotros a preguntarnos. Hay dos o tres ejemplos que han dolido cuando han atacado en lo personal o cuando han dicho falsedades que eran fácilmente comprobables, pero que claro, que no tienes la misma potencia para luego. Pero hemos decidido también no entrar en ese marco y mantenernos en un estricto sentido profesional. Y bueno, como tenemos a los médicos de familia y a los pediatras detrás, pues en el fondo esto es muy fácil, porque no tenemos otro interés que no sea el de ellos. Y ellos tienen una vocación de verdad tal que no tienen otro interés que el de poder ejercer en unas condiciones dignas. Voy a acabar la entrevista, o por lo menos de mi parte quería puntualizar. Usted comentó al inicio de la entrevista que estábamos hablando de un conflicto laboral, pero en este caso ustedes tienen una gestión pública, son funcionarios públicos y tienen un servicio público. No estamos hablando solamente de cuestiones económicas, ¿verdad? No, estamos hablando de la libertad de ejercicio. Es decir, la libertad que da la gestión pública para darle lo mejor posible a un paciente, a veces no es exactamente la misma que en la gestión privada. Y esto, pues tenemos muchos ejemplos, es un tema que hay que tratar de forma delicada, puesto que ya digo, tenemos la propia asociación, el propio sindicato médico, tenemos afiliados y tenemos una sección de privadas, de médicos que trabajan en esa gestión. Precisamente por eso sabemos las presiones a las que se ven sometidos a veces, pues a veces incluso con despidos ejemplarizantes, los llamo yo, que aunque sean procedentes, muchas veces acaban en tribunales en improcedentes, pero que ya le han dado una lección a todos los de alrededor. Entonces, bueno, realmente... No, mi pregunta iba orientada porque muchas veces se entiende o he escuchado por allí que estos médicos que quieren más dinero, entonces... A ver, esa parte no la hemos tratado porque a mí se me ha ido y el dinero a veces no es lo que más me mueve a mí ni de lo que más entiendo. Pero entre las últimas, digamos, sesiones que ha hecho el colectivo, en este caso se ha apartado el tema de la solicitud de complementos, ¿verdad? También está porque es necesario, quiero decir, hay residentes y médicos que están eligiendo irse a ejercer a la privada, a otras comunidades o a otros países. No hay que olvidar que vivimos en un entorno europeo de libre circulación en la que el país vecino como es Francia, las retribuciones médicas, doblan a las españolas y si nos vamos a Suecia, Noruega, triplican o incluso cuatriplican. Como no hagamos un esfuerzo en ese sentido, los nuevos especialistas que vienen con idiomas y que no están todavía atados a ningún tipo de carga familiar, por decirlo de alguna manera, pues probablemente miren hacia arriba y vayan fuera, pero no solo por la retribución, sino sobre todo por las condiciones de ejercicio. ¿Cómo podemos, siempre lo pongo de ejemplo, pero cómo vamos a competir en una consulta que están viendo cómo sus médicos y sus tutores están viendo 50, 60 pacientes al día con las retribuciones que tiene en España respecto al triple de retribuciones en Suecia y viendo entre 15 y 20 pacientes al día? Lo que quiero dejar claro es que una de las últimas sesiones que hizo el sindicato, digamos organizador de la huelga, era que de alguna manera estaba dispuesto a renunciar a una parte de reivindicación económica, ¿verdad? Bueno, renunciamos, de hecho, de los 479,77 famosos euros que nos lineales para médicos de familia y pediatras que se aprobaron en la huelga de septiembre de 2020 para no llegar a dicha huelga, pues lo hemos bajado a 400. Y el 15% que se aprobó en 2007 y que lleva incumplido desde entonces de refuerzo a las plazas de tarde de médicos de familia y de pediatras, pues lo redujimos al 10%. Pero aún así, igual que decimos eso, también decimos que sin posicionar presupuesto no se puede pensar que la atención primaria vaya a reflotarse porque seguirá siendo la gestión de la miseria de la atención primaria. ¿Qué mensaje a usted le gustaría trasladar a los madrileños y a los pacientes en general? Bueno, que fundamentalmente que esta huelga tiene una parte de condiciones laborales, pero tiene un mucho de condiciones de ejercicio y de salvaguardar la calidad, un pilar básico y fundamental de la sanidad como es la atención primaria. Y que nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero que sin ellos, sin su ayuda y sin su apoyo y sin que entre todos decidamos qué tipo de sanidad nos queremos dar como sociedad, pues a lo mejor no vamos a ser capaces. Ángela, de mi parte nada más. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en la sede de Amids. Estamos para cualquier, seguramente, bueno, nos estaremos viendo en las próximas semanas y esperemos que este conflicto finalmente se pueda resolver de forma favorable para el bien de los médicos, de los profesionales, de la sanidad pública y, por sobre todo, también para los pacientes que vivimos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el espacio, Maximiliano.